Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Mateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, fuerza de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras Yo te esperaba Yo te esperaba Y el tiempo Yo te esperaba Y el tiempo Gracias por ver el video.